Me preguntaste que hasta cuando voy a amarte Con los sabores prohibidos siempre suelen acabarse Y si solo eres un juego te voy a causar heridas Que te duele imaginar que yo me vaya de tu vida Te convertiste de repente en mi capricho A tus besos y a tu aroma siento que lo necesito Yo no puedo hacer promesas y el motivo bien lo sabes Pero seguiré contigo siempre y cuando tú no calles Y mientras tú no calles esto no terminará Seguiremos gozando de nuestra intimidad Yo a nadie le diré que tu sonrisa y tu cintura Despiertan en mi mente ganas de hacer mis locuras Y mientras tú no calles esto seguirá vigente Y si algo no te gusta yo me marcho para siempre No quiero lastimar a quien alimenta mis ganas Prefiero disfrutarte por las buenas en mi cama Será nuestro secreto y lo disfrutaremos Mientras tú no digas nada Y mientras tú no calles esto no No terminará Seguiremos gozando de nuestra intimidad Yo a nadie le diré que tu sonrisa y tu cintura Despiertan en mi mente ganas de hacer mis locuras Y mientras tú no calles esto seguirá vigente Y si algo no te gusta yo me marcho para siempre No quiero lastimar a quien alimenta mis ganas Prefiero disfrutarte por las buenas en mi cama Será nuestro secreto y lo disfrutaremos Mientras tú no digas nada Amén 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 Gracias por ver el video.